... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave De las muchas páginas que escribió Luis Usod y que han llegado hasta nosotros a través de la imprenta aunque también hemos mencionado ya antes y queremos en este segundo programa hacer algunas referencias dejó muchas cosas escritas Sobre todo una revisión de la Biblia Reina Valera de 400 cuartillas cuidadosamente redactadas manuscritas que se conservan en la Biblioteca Nacional y que ahora se pueden ver como contaremos al final Pero de los escritos suyos el más singular breve, pequeño en su tamaño pero muy bonito es aquel que tituló y que la gente se sorprende cuando lee un español en la Biblia y lo que puede enseñarnos La Biblia está muy vinculada a su vida a su obra y en esta indagación escribe sobre la entrevista que el apóstol Pablo en Corinto una ciudad en la actual República de Grecia una entrevista que tuvo con el representante del Imperio Hermano el procónsul de Acaya Galeón Sí era español había nacido en Córdoba en Andalucía y era hermano hermano mayor de Séneca el filósofo que poco antes del nacimiento de Cristo él nació también aquí en Andalucía él comenta esa entrevista que está recogida en el libro de los hechos y reconoce y alaba recomienda el talante político del máximo exponente de la autoridad del gran Imperio Romano como un hombre que se adelantó a reconocer la libertad religiosa y voy a leer textualmente el final de su argumentación San Pablo así pudo proseguir tranquilo su obra de predicación en Corinto y la iglesia naciente de los cristianos crecer y preparar merced al respeto de Galeón a la libertad religiosa cuánto no pueden aprender si quieren los actuales mandadores o mandarines en España del español en la Biblia bien se me ocurre que la vida de los pasados responde a los presentes y tales somos tomados que mentar los enterrados en ultraje de las gentes más también sigue diciéndonos Eusot más también como las palabras y dulce manera de proceder de Galeón puede servir de espuela que avive al bueno o de freno que detenga al perverso las ha querido recordar así porque la fama del bueno lástima por donde vuela en el bueno con la espuela y en el perverso o al perverso con el freno el astro de Estacio se anima por eso a alabar a Córdoba en parte por la apacibilidad de Galeón cuando prorumpió elogiando su talante la libertad religiosa es el primero y el más inviolable de los intereses del alma ya dijo aquel antiguo y venerado escritor tertuliano escribiendo al procónsul escápula que por derecho humano y potestad natural es a cada uno lícito dar culto o pertenecer a la religión que le pareciere porque la religión diversa de uno ni dañar ni aprovechar puede a otro ni tampoco es cosa de religión compeler a la religión pues esta debe tomarse voluntariamente y no por fuerza estas palabras en elogio de Galeón son oportunas cuando todavía hay países donde se prohíbe la libertad de conciencia y la libertad de culto algunos en España hoy están asustados de si podemos perder las conquistas sobre la libertad religiosa si imitamos el estilo de aquel político la máxima autoridad en representación de Roma de eso no debemos preocuparnos hay hay otro escrito también de usor que remarca su gran interés en la biblia en este caso es una historia de una traducción medieval al castellano que se realizó y que hoy en dos ediciones fascímiles una del siglo XIX y otra del XX conocemos como la biblia de Alba porque sus propietarios son los duques de Alba y en el palacio de Liria el Madrid ahí se conserva él en esa noticia habla de cómo se gestó esa traducción de cómo hubo personas muy poderosas que se beneficiaron del trabajo del traductor Rabí Mosé Arragel y curiosamente cómo el poderoso duque de Olivares tuvo que pedir permiso a la inquisición para poder leer esa biblia su condición de filólogo sale al paso cuando observa lo siguiente fuera de toda duda es que la biblia es el único medio capaz de establecer por largo tiempo la duración y en cierto modo la perpetuidad de una lengua además de su interés científico por un texto del siglo XV de reconocer el valor que tenía para mantener la lengua de Castilla él también piensa en lo mucho que puede beneficiar a los lectores en España y sueña de cuando en cada casa de esta infeliz España se pueda abrir la Biblia así la nación descollaría entre las mejores sin verse miserablemente debilitada y llagada y aún casi herida de muerte por las horrendas artes de la esclavitud el fanatismo la incredulidad y la intolerante superstición firma este escrito en Madrid el 26 de marzo del año 1847 hay otro trabajo que no se puede afirmar tajantemente que sea totalmente de él aunque en la redacción al menos debió contribuir y es un breve documento titulado dos oraciones que hacen algunos españoles antes y después de leer las sagradas escrituras estamos hablando de mediados del siglo 19 esa libertad religiosa que él aprecia en Galeón está todavía lejos de instalarse en la península ibérica en la parte española y también en la parte portuguesa y de forma clandestina se reúnen algunos grupos protestantes en Madrid y con una liturgia muy sencilla sencilla porque está en el ámbito de los cuáqueros leen este texto y para mí siempre me llamó la atención que estas dos oraciones que hacían esos clandestinos españoles era antes y después de leer las sagradas escrituras y es que debe cambiar mucho no puede dejarnos indiferentes encontrarnos directamente con la palabra de nuestro buen Dios y Padre la primera de estas oraciones se iniciaba así omnipotente y sempiterno Dios creador del mundo y de todo el universo objeto único a quien se debe culto y adoración ahora humildemente postrados aquí te agradecemos el habernos formado seres inteligentes y te pedimos nos llenes de tu espíritu para que siempre estemos dispuestos a adorarte en santidad y verdad tú Señor que has dispuesto en tu providencia que tus palabras inspiradas en varios tiempos y ocasiones quedasen escritas y conservadas para bien nuestro en la Santa Biblia tú que te dignaste en tu misericordia que este divino libro se haya trasladado a nuestra lengua española y que ahora lo tengamos en nuestras manos concédenos te suplicamos una grande atención y recogimiento espiritual al leer sus páginas sagradas y que hablemos de su contenido con respeto religioso y como impulsados de tu espíritu al hallarnos en tu presencia muéstranos sólo el sincero deseo de conocer tu perfecta y divina voluntad con el fin de observarla en todo la reflexión la conciencia de que Dios estaba presente hace a aquellos que es la otra oración ahora un extracto como en el caso primero entren en una revisión de lo que era la historia pasada de España y así recordemos que eran textos que se recomendaban para antes y después de leer las sagradas escrituras oh señor dios omnipotente eterno creador de cielos tierra enos aquí ante tu presencia mas no en nuestro nombre sino sólo en el de jesucristo nuestro señor bendito salvador que murió por nosotros y hace intercesión continua en tu presencia por cuantos creen en él oh dios de justicia eterna rectitud confesamos delante de ti que todos y en todos sentidos somos pecadores y que pecando toda nuestra vida seguimos nuestra desenfrenada voluntad y que ablandamos tus justos y santos mandamientos de la fuente contaminada de nuestra naturaleza que es mala en su esencia procede de nuestra corrupción oh señor dios de justicia humillados delante de ti y con un corazón verdaderamente contrito reconocemos que nuestra dañada naturaleza y que son malos y dañados los frutos que de ella demanda recordando el pasado triste y doloroso concretan estas peticiones grandísimo fue también el pecado de nuestro país en el modo y objeto de la conquista de las Américas y no es menos grande el cometido en daño de los africanos con el tráfico horrible de esclavos perdona ambos pecados oh señor y haz que el de la esclavitud desaparezca cuanto antes de los dominios españoles y de toda la tierra aún tenemos que recordar oh señor otro gravísimo pecado y es el trato dado a los españoles protestantes en épocas pasadas contra nosotros y nuestro país clama la derramada sangre de muchos de ellos que fueron quemados las aflicciones y vida triste de muchos más que fueron atormentados y murieron en las cárceles o en el destierro no eran ellos como los judíos o moros enemigos del nombre cristiano creían y confiaban en nuestro señor jesucristo tenían por nombre y regla suya las sagradas escrituras procuraban guardar los mandamientos de dios sin suprimir de ellos nada y no deseaban otra cosa que la libertad de darte culto y seguir a nuestro señor jesucristo según su conciencia te rogamos oh dios nos concedas una constrición íntima y firme de este pecado y nos otorgues mediante nuestro señor jesucristo el perdón y bendiciones que pedían para su ciego país en medio de las hogueras y tormentos aquellos santos ultrajados perdona perdona oh señor la culpa nuestra en haber sancionado y tolerado por tantos años el instrumento de tamañas maldades el inico tribunal de la inquisición el que por siglos proscribió de España el conocimiento y la luz de las escrituras y persiguió a sangre y fuego a los que confesaban y tenían nuestro señor jesucristo por único sacerdote y único mediador establecido este oh señor en tu misericordia que no reaparezca bajo forma alguna semejante azote entre nosotros confesamos oh señor nuestra culpa en llamar religión cristiana al conjunto de idolatrías supersticiones hipocresías y engaños que se enseñan y practican entre nosotros haz oh señor que aprendamos a tributarte un culto puro evangélico y racional con humilde y contrito corazón y que la disposición religiosa de nuestras almas se manifieste en clara para todos en todas nuestras acciones y en la pureza de nuestra vida hay otra parte del legado literario que podemos englobar con el nombre de la correspondencia una correspondencia muy abundante nos ha llegado y ha sido recientemente por el profesor Juan Bautista Vilar y una de sus hijas ha sido editado también y es a las que me quiero referir hay unas cartas que escribió a Manuel Matamoros andaluz campeón y mártir de la libertad religiosa el biógrafo Eugenio Cobo en una antología de Luis Usos y Río que se publicó hace ya algunos años por editorial Pleiroma aquí en Madrid concretamente en 1986 reproduce tanto en el texto autógrafo y yo que he manejado estas cartas originales la verdad es que es una preciosa letra segura he leído mucho de él directamente original y creo que este libro se recomienda y lo mismo cada uno de los textos hay una donde termino leyendo ya que el tiempo se nos ha ido supongo ya y está firmada en Madrid el 19 de octubre de 1862 es un verso ya que él es poeta también que se le ha ocurrido a don Luis de un español la boca nunca está quieta o escupe fuma o silba canta o blasfema y no razones solo dice mentiras siempre a montones está aquí la parte de un hombre grave culto muy frugal él ahí esa beta humorística hay también ya poesía más seria y voy a leer un soneto de de usó y río el soneto se llama y trata de a jesucristo crucificado libertador del género humano pendiente de la cruz jesús piadoso entre dulces tristísimos gemidos de tu celestial padre recibidos mueres por tu perdugos generoso el sol oscureciendo el rostro hermoso los vientos redoblando sus silbidos el orbe retemblando temeroso y todo anuncia tu muerte pero el hombre precito esclavo de pasiones fieras prefiere sus tormentos y sus penas y viéndote placema de tu nombre y pecando da hiel para que mueras y se goza y se ríe en sus cadenas como ya apuntamos en el primer programa fundamentalmente dedicado a su vida una gran contribución es su colección de reformistas antiguos españoles donde invierte mucho dinero mucho talento muchas horas de estudio y que felizmente en aquel tiempo de forma clandestina y ahora pública no solamente por editores protestantes no solamente por españoles sino por extranjeros están siendo una y otra vez publicados voy a mencionar para terminar de esa colección de más de 20 tomos tres de ellos historia de la muerte de Juan Díaz publicado en Madrid clandestinamente en 1865 y cuenta el terrible desenlace del asesinato que con un sicario comete Alfonso Díaz abogado y sacerdote de la rota del Vaticano contra su hermano Juan Díaz porque ha pasado a la reforma otro de los libros se debe a Juan Pérez de Pineda natural de Montilla Córdoba que ha tenido que quitarse de España y se encuentra en Ginebra dedicado a traducciones bíblicas a revisar a otros editores a publicar a Juan de Valdés y que hace un breve sumario de indulgencias que también aparece clandestinamente en Madrid en 1862 Las pocas referencias que encontramos en obras de consultas sobre este gran bibliófilo filólogo y propagandista protestante a veces lo único que citan de su legado literario es El diálogo de la lengua publicado en Madrid en 1860 Sin embargo es verdad que tiene un valor importante como filólogo y sigue editándose Para Madrid y para todo el mundo la Biblioteca Nacional en su museo aquí en la Plaza de Colón por iniciativa del Ministerio de Cultura Deportes y Educación ha abierto una exposición el 25 de mayo que está se puede visitar hasta el 10 de septiembre de este año 2017 con el subjetivo título La librería secreta de Luis Usó se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 20 horas los domingos y festivos de 10 a 14 horas el lunes cerrado la entrada es gratuita y ahí podéis ver las grandes piezas las joyas literarias con un valor incalculable traducciones de la Biblia en distintas lenguas manuscritos grabados audiovisuales por favor si os interesa la historia de la cultura y de la literatura española y en particular la gran y generosa contribución de Luis y María Sandalia su esposa no os perdáis esta visita ahí en la plaza de Colón debajo de la Biblioteca Nacional hasta el 10 de septiembre la librería secreta de Luis de Usoz escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios abuelo en Radio Luz y gloria